Buenos días, mi nombre es Chara Paracrofranco del grado quinto. Hoy les voy a presentar el poema para la cruz fuera para mi compañero. Se titula El espejo de la amistad. Así como una especie de reflejo de tu amistad. Yo que todo lo que te doy, tú de algún modo me das. Yo te entrego comprensión y tu mirada me acaricia. Si te entrego buen humor, tú me premias con tu risa. Así como una especie de reflejo de tu amistad. Como el azul profundo del bello mar. Y como el dulce canto de las aves del cielo. Y estas dulces letras que salen del profundo corazón. Si como una especie de reflejo de tu amistad. Son como los cantos del ruiseñor. Así son las dulces letras de mi amistad. Gracias.